creamos una máscara una máscara y si se percatan por aquí esta es la capa y esta es la máscara y en la máscara seleccionamos el degradado y aplicamos de arriba a abajo tratamos de aplicar de arriba a abajo ahí quedó, ¿verdad? ahí quedó ¿se puede mejorar? sí, se puede mejorar listo herramienta de mover voy a mover un poquito más y ahí quedaría mucho mejor si quiero mover, digamos, distorsionar tengo que seleccionar las dos capas control T y puedo distorsionarlo de esta manera voy a hacer esto un poquito para acá y listo puedo bajar un poquito ahí quedaría, ¿no? el cuadro control Z control Z me gusta más así como está en la capa siempre hay que bajar esto hay que bajarlo aquí para que esté detrás, ¿sí? la capa lo arrastramos y también a la capa le vamos a multiplicar multiplicar y al final lo que vamos a hacer es filtro desenfocar gaussiano pero solamente lo vamos a hacer muy poco 1.2 3 creo que es suficiente por ahí previsualizar ok, ahí queda bien ahí está a ver esta es Javi hay que tener cuidado a Javi con el con el lápiz porque si llegamos a retirarte de la sala ya no vas a poder volver a ingresar ya bien entonces hasta ahí tenemos ¿no? otra forma también de colocar sombra bien está por aquí llegamos hasta aquí ahora sí vamos a pasar a pintar esta parte superior para completar la imagen lo hice manualmente listo y control alt chip s es un atajo de teclado para guardar como jpg para web ventajas de esta manera de exportar puedes ver el peso reduce el peso poco mira acá 1200 no sería muy grande 700 nada más como la imagen era pequeño no lo puedo ampliar tanto cuadro con sombra listo ¿no? bien esta clase aprendimos de lo que es fotomontaje y sombras listo hasta aquí preguntas preguntas está aquí necesito 5 6 7 6 7 7 8 8 10 10 12 13